Dime mami se imagina chingando en la cabina del estudio de Miami Tú y yo yéndonos aparte y tocarte parte por parte Aonde tú quieras guayarte, aonde tú quieras lléarte Oye en otras ocasiones diferentes ¿Qué reglaen? Dímelo murciélago Dímelo mateón de bitcuit Te lo estamos robando Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad